El Durango ya cayó, le tocó la mala suerte En los brazos de un amor vino encontrando la muerte No sabía que ya dormido no volvería a despertarse Como lo andaban cazando y sabían de sus amores Le tendieron una trampa con dinero sus rivales El que vengara su sangre le están saliendo espolones Ya no se abren las cantinas ni se oyen grupos norteños Y la sierra está llorando pues le hace falta su dueño Los hombres andan muy tristes, ya no se rola el dinero Hay una escuadra empolvada con sus siete cargadores Los caballos no relinchan, pero escuchenme señores Hay nuevas órdenes ya de abrir las operaciones Un joven cumplió quince años en el rancho del cañón Como esperaba su madre, les demostró su valor Al tomar la metralleta y la escuadra del patrón Ya se les cayó la tarde a los que se quedaron riendo Porque por los asesinos viene el hijo del Durango Así le juro en su tumba a los quince años vengarlo Gracias por ver el video